Ayer estuvo Alejandro Marón en Santa Fe, ex presidente de Lanús. Habló de las sociedades anónimas o de los clubes de los socios. Y esto dijo en el Club Náutico El Guillá, en donde se realizó una presentación, reitero, por esto de las sociedades anónimas. En este tipo de dilema que se plantea mi club, y en mi caso, a través de mi experiencia, de lo que representa Lanús como institución barrial, no queda otra sino ser un ferviente defensor de los clubes como asociación civil sin fines de lucro, que los socios sean los que, en definitiva, tengan el mandato de otros socios como para conducir los destinos de su institución, y dejar claramente establecido que no existe un dilema, o no existe una asociación entre sociedad anónima y una cuestión de que esté bien administrado un club y una asociación civil y que esté mal administrado. Hay muchos ejemplos de clubes en la Argentina como asociación civil que cumplen un rol social determinante y que están muy bien administrados y que tienen proyectos centenarios. Vivimos en un país que nos cuesta encontrar muchas sociedades anónimas que tengan más de 110, 120 años, como ocurre con muchos clubes. Y me parece que está muy bueno este tipo de ámbito de debate, de conocimiento del tema, para esclarecer algunos falsos dilemas que a veces se tiran superficialmente ante una situación de un club que está pasando por un mal momento, y que por ahí deliberadamente se plantea que la solución pase a ser una sociedad anónima. Claramente las sociedades anónimas lo que buscan en los clubes es la unidad económica que es rentable, que es el fútbol profesional, y que si ingresan las sociedades anónimas en los clubes que hoy tienen fútbol, lo que tienen que saber los socios y que corren serios riesgos todas las actividades que no son rentables, es decir, las actividades no profesionales de las instituciones.